Diferentes sectores aseguran que lo que sucede en el Catatumbo es el reflejo de las causas del conflicto armado. Bueno, ayer se presentó un informe que se llama Basta Ya, Colombia, Memorias de la Guerra y de la Dignidad. Es el Centro Nacional de Memoria Histórica que hizo un informe durante seis años y detalla el saldo del conflicto armado en las últimas cinco décadas. Escuchen esto, 220.000 asesinados, 8 de cada 10 eran civiles. Entre 1958 y 2012, fueron documentadas 177.307 muertes en la población ajena al conflicto, al tiempo que cayeron más de 40.000 combatientes. Este informe y los 20 volúmenes que lo acompañan, elaborados por el Grupo de Memoria Histórica y el Centro Nacional de Memoria Histórica, documentan la violencia sufrida por tantos y tantos compatriotas que en este país llevan décadas sin conocer un día en paz. El documento refleja las acciones de la Fuerza Pública del Estado y de grupos armados y paramilitares contra civiles inocentes, registrando entre 1980 y 2012, 16.340 casos de asesinatos selectivos, de los cuales 8.903 fueron responsabilidad de grupos paramilitares. Asimismo, se reportan 1.982 casos de masacres, con un saldo de más de 11.000 víctimas. La mayoría de estos decesos también recaen sobre efectivos paramilitares. Muchas de estas acciones derivaron en desplazamientos que superan los 4 millones de afectados, así como el asesinato de 1.190 indígenas y 1.431 casos de mujeres víctimas de violencia sexual en pleno del conflicto.